Bueno, copresidenta, en realidad. Pero los estudiantes tuvieron, Fenty. ¿Al fin tendré amigas? Así es. Desde luego, chica. ¡Antitástico! ¡Garrasombroso! ¿Se ve muy bien? Bien, ¿qué sigue? Oye, Draco, olvidaste la almoha... ¡El baile escolar se reanuda! ¡Sí! ¡Nada no se tendrá ahora! ¿Quiere asistir a una fiesta? ¡Ey, chicas! ¿Todas listas para el baile de la escuela? ¡Woohoo! ¡Aterradoramente lindo! ¡Hora de celebrar! ¡Ah! ¡Ahora de celebrar! ¡Sí! ¡Así se va a transformarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!